¿Qué es el CAPS de Nogalito? Este es el CAPS de Nogalito, está dentro de uno de los ocho servicios que tenemos en el área operativa alta montaña. Cubrimos ocho comunidades, la mayoría son de población rural dispersa. El CAPS de Nogalito es por ahí el que tiene una accesibilidad un poco menos complicada que el resto de nuestros servicios. Nosotros contamos, bueno yo soy médico único, médico rural único, después contamos con dos enfermeras licenciadas en enfermería, contamos con tres agentes sociosanitarios que son de la comunidad y después tenemos personal itinerante que son licenciados en obstetricia, psicólogos, trabajadores sociales, también ecografías y de planta también tenemos personal de mantenimiento que nos ayuda. Hay una población fija y después tenemos una población digamos móvil itinerante que se comunican más que nada por trabajo con la localidad de San Pablo y Lules, que son aproximadamente 50 personas. Trabajamos mucho con visitas domiciliarias, ya que no todos los pacientes pueden llegar al servicio, tenemos mucha población añosa, entonces nosotros trabajamos mucho con las visitas, la atención domiciliaria y también hacemos muchas derivaciones desde el domicilio. Y los doctores tienen un régimen donde van a trabajar semana de por medio y se quedan en el servicio por esta cuestión de la accesibilidad, se quedan algunos días allá en el servicio, nosotros programamos las intervenciones de una manera que siempre en alguna zona de cerro tengamos a alguno de los médicos presentes. Y acá en la zona de Nogalito las consultas prevalentes son generalmente las estacionales, ahora en el invierno empezamos siempre con el tema de las cuestiones respiratorias, las gastroenteritis en la época de estival, y en la zona más de cerro, más arriba, también se dan este tipo de patologías, pero tenemos patologías propias y endémicas de la zona de alta montaña, como por ejemplo es la hidatidosis. Trabajamos coordinadamente con la base de emergencias, con el 107 y con aeronáutica. La base de emergencias coordina, nosotros informamos la necesidad de la urgencia del traslado, nos comunicamos con la gente del 107 y ellos se encargan de coordinar el traslado con aeronáutica y con nosotros, entonces en esos momentos podemos tener ante una urgencia, el paciente puede estar entre 15 y 20 minutos, que es lo que por ahí demora el vuelo, lo podemos tener acá en un centro de mayor complejidad. Por ahí más que hablar de medicina rural, hablamos de salud rural. El médico de alta montaña no es nada sin su equipo de trabajo, y la gente de enfermería y los agentes sanitarios que por lo general, en su totalidad son de la comunidad, pertenecientes a la comunidad originaria, son los que están 24 por 24 y son los oídos, la vista del médico y el apoyo fundamental. Siempre, bueno, acá con mi abuela ellos están presentes, las chicas, los agentes sanitarios, y también los médicos cuando se los necesitan ellos están. No, la verdad de mi parte estoy agradecida de que lo hagan, porque acá en una zona donde no tenemos los medios como para trasladarlo más, en el caso de mi abuelita, que es una persona ya grande, así que, no, bien, bien agradecida, súper agradecida con la gente del CAPS. Tenemos como misión en alta montaña, nos basamos principalmente en lo que es lograr la equidad, ¿no? Equidad, la justicia social, garantizarles derechos a estas personas, de que, a pesar de estar en poblaciones rurales, tengan la misma calidad de atención y la misma accesibilidad que pueden tener cualquier otra persona en medio urbano.